El día de hoy queremos continuar llegándoles el mensaje de prevención del secuestro y la extorsión y también el mensaje de prevención en cuanto a la pandemia del COVID-19. Es por eso que nos acercamos a los diferentes cajeros de la ciudad en Barranca Bermeja, Secretaría de Tránsito, Cámara y Comercio, en donde dejamos unos stickers diciéndole a las personas la línea de atención que es la línea 165 para evitar ser víctima de secuestro y extorsión y de igual manera les denunciamos las diferentes maneras como se debe prevenir y las medidas sanitarias en torno al COVID-19. El compromiso es de todos, como Gaurio y la Policía estamos comprometidos con el Magdalena Medio y con Barranca Bermeja.